Ahora vamos a hablar del tiempo una vez más con Gaby. Y mañana miércoles tendremos que esperar mucho calor en el norte argentino, allí en el noreste, con la probabilidad de tormentas a partir de la mañana y máximas que rondarán los 35 hasta 36 grados. Sobre el noroeste, tiempo inestable, también ya se están registrando algunas tormentas en Jujuy y en Salta. En el resto de la zona, algo parcialmente en un lado, y aquí se espera la jornada de mucho más calor, con 37 grados de temperatura máxima en la región de Cuyo. Pero buen tiempo sobre el oeste, no así en San Luis, donde allí continuará el tiempo inestable. Se prevé que continúe el tiempo inestable con algunas tormentas en forma aislada. En la zona centro-oeste desmejora el tiempo, en Córdoba, Santa Fe, también sur de Entre Ríos, con la probabilidad de tormentas, algo de inestabilidad en la costa atlántica. En el resto de la zona, máximas que rondarán los 30 a 33 grados. Y en el sur argentino, vientos muy fuertes del sudoeste o oeste, allí con intensidades hasta 70, 80 kilómetros por hora. Además, la probabilidad de precipitaciones en el sur y a lo largo de toda la región cordillerana. Como siempre, la información le brinda el Servicio Meteorológico Nacional. Gracias a Gaby, a ustedes por estar allí. Nos estamos despidiendo, los esperamos mañana puntualmente a las 8 de la noche. Nos despedimos con imágenes desde Tucumán. Hasta mañana. Chao.